Shakira vivió un incómodo momento, esto ocurrió mientras se hacía la grabación de su nueva canción llamada soltera junto a las cantantes Anita, Dana, Paola, Lele Pons y a la top model Winnie Harlow en una discoteca llamada Lip en Miami. Gracias a los videos filtrados en el lugar pudimos observar parte de lo que será su nueva canción. Además de que todas tienen en común un característico look muy de los años 2000 y es que a propósito para muchos la reina de Brasil está homenajeando a Shakira en ese video al usar una prenda muy similar a la que usaba Shakira durante una de sus presentaciones en el show de GB Camargo del año 2001 y es que además a la barranquillera no solo se le vio bailando su éxito musical TQG junto a Anita o enseñándoles algunos de sus pasos sino también que se atrevió a ser de DJ con la canción Gasolina. Pero en uno de esos momentos cuando Shakira decidió subir al estante a bailar se percató que al parecer una de las personas que estaban frente a ella la estaba grabando por debajo de su ropa por lo que ella le hace este gesto luego de esto y motivada por sus compañeras decide bajar de ahí tal parece que soltera saldrá el jueves 19 de septiembre cuando habrá luna llena ¿Qué opinas de lo acontecido?